...a vender, no a comprar, pero nunca... Yo te digo que vienen a comprar, que están en día de desaparición, de extinguirse. Y sí, con estas políticas me parece que va a seguir en esa sintonía, ¿no? Pero yo te diría que intenten acá arriba con Transito. Sí, ahora voy a ver. Por ahí te da... Por lo menos hoy no me hablaste de Ababal Medina. Todo el que me ve me habla de peronismo, es una cosa de loco, o sea, es una clásica. ¿Y yo me tiro en la grasa? No, yo tampoco, ya está. Sí, yo me lo digo. Estoy laburando, hablo en el ámbito que tengo que hablar. La gente está muy loca, pero... Sí. Hasta los mismos compañeros están ahí haciendo los clics, y viste que ya no creen... Sí, bueno, no se sabe quién es compañero y quién es compañero, porque la verdad es que si vos mirás cómo votan cada ley y cómo se agrupan a cada columna, y me refiero a cualquier sector político popular y cualquier sector político de izquierda, sin hablar de los progresismos blancos, ¿no? Que ya directamente son una socialdemocracia de derecha. ¿Me entendés a qué me refiero, no? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no sé quién es compañero y quién es camarada de quién. Mi madrina fue verdaderamente compañera de Cursada de Blecher, desaparecido comunista, como estudiante de psicología ella, fallecida ella de cáncer. Cuando mi abuela se enfermó de cáncer, que le tuvieron que cortar una mamá, la gente del edificio festejaba. Yo estaba con cuatro laburos, mi abuelo internado y mi abuela que recién volvía de la internación. Hay gente de mierda. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? No, claramente sí, claramente sí. Claramente sí, porque me parece que no justifica una diferencia política que vos le desees la muerte al otro, a toda la familia del otro. ¿Has pasado tantas veces en la educación argentina? No, 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 pero aparte no me tienen identificado como un... ¿Cómo te puedo explicar? En un momento me hacían el chamuyo de que yo era un kirchnerista la dame culo y desde el kirchnerismo me decían que yo era un zurdo muy crítico del kirchnerismo. O sea que me hacían la vieja y muy antigua jugada que se le hizo siempre a John William Cook, digamos. Pero calcada, ¿eh? Calcada. Entonces yo empecé a responder con burlas. Yo quiero que vuelva a la yegua, así me reprime Berni en vez de que me reprima Patricia Bullrich. Prefiero cambiar de represor, digo. Ya que me van a poner en un rol como hizo en Cresta Roja, ¿no? Digo, o sea... Sí, les respondo con ironía, con altura, porque la verdad que... A mí nunca me ayudaron en nada, a mí nadie me dio un plan, yo nunca viví del Estado, nunca viví de ninguna... O sea, no me pueden decir ni pío. Al revés, varios sectores políticos vivieron de mí, que es bastante diferente la historia. Sí, porque no se trata de...